Este video no solo se trata de Inktober porque no solo hice Inktober sino que también estoy a mitad, literalmente a mitad de otro reto de dibujo que consiste en 365 días dibujando o sketchando anatomía pero antes de comenzar déjenme decirles un par de cosas Número 1, yo soy Millennial, nací en el 93, tengo 31 años y para varios de estos dibujos estuve usando o hay referencias a series, películas y demás de esa, bueno que yo he visto pues que alguien de 31 años podría haber visto así que puede ser que haya spoilers o que hable de varias de esas cosas que dan advertidos Número 2, si tú lo único que quieres es ver los dibujos, no te interesa saber por qué los hice que básicamente la historia detrás del dibujo te voy a dejar un link ya sea en un comentario o por aquí para que vayas a ver los SoundShort pero, 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 pero antes de que te vayas por favor, por favor, por favor deja corriendo este video para que así no me afecte a mí la retención que YouTube no diga, esa mujer está haciendo clickbait sino que sí diga, ok, sí lo vieron, no tienes que verlo, solo déjalo correr por favor y adelante, puedes ir a ver únicamente los dibujos como favor extra a todos los que se quedaron, déjame un like en este video para que YouTube sepa que te gustó el video, te siga sugiriendo mis videos y se los recomiende a mucha más gente esto no saben cómo ayuda al canal, me encanta, yo amo todo esto entonces, por favor, ayúdenme a seguir creciendo muchas gracias, vamos a empezar hola, ¿cómo están? espero que muy bien hoy, como ya me oyeron decirlo, lo vieron en el video y demás les voy a enseñar mi recorrido, mis 31 dibujos de Inktober pero, si ya han estado en este canal antes reconocerán este sketchbook súper grande, gordote que es mi sketchbook de 365 días sketchando versión anatomía contexto, yo era, y digo era porque parece que ya no era muy mala para dibujar anatomía así que decidí tomarme, pues, un año en teoría para aprender a dibujar anatomía empecé, creo que en abril de este año ahorita llevo seis meses y he mejorado muchísimo les dejo por aquí la playlist o creo que sale de este lado si sale de este lado la playlist para que vayan a ver cómo he avanzado la verdad es que siento que sí avancé mucho entonces, pues, esto lo agarré también para Inktober no he estado dibujando así como consecutivamente nuevamente para más información pues vayan a ver los otros videos por ejemplo, el mes de septiembre me tomé un break ahí sí ya no, 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 no necesitaba descansar también más información en este video que les voy a dejar aquí en este video les cuento por qué me tomé en ese descanso les hago un tour de los dibujos de agosto en los que estuve dibujando esqueletos y músculos y también les cuento cuáles son mis tips mis consejos para que puedan terminar retos como este o en este caso Inktober así que vamos a ver los dibujos todos están hechos con marcadores base alcohol uso diferentes marcas también uso estilógrafos diferentes marcas pero principalmente los Copic Multiliners de repente por ahí uso algún Posca y algún lápiz en este caso creo que solo estoy usando un lápiz blanco así que acompáñenme a ver estos dibujos y ver toda la historia detrás de esto yo sé que me van a preguntar y el papel que usé para este es papel para imprimir que no tiene nada de extraordinario es un papel súper delgadito se traspasan los marcadores estoy poniéndole un folder a cada hoja para estar coloreando y pues que no se manchara la hoja de abajo están por los dos lados porque primero dibujé en una hoja y pegué en la otra esta es la hoja o sea todas las hojas que están de este lado son las que fui pegando y pues lo pueden ver aquí en pues estas arruguitas estas imperfecciones es por eso porque las hojas están pegadas al inicio las estuve pegando con lápiz adhesivo el brillo del normalito pero ya después me acordé que tengo pegamento en aerosol y dije pues esto es mucho más fácil práctico y rápido y las últimas las estuve pegando con ese pegamento pero bueno la primer palabra fue backpack al inicio estaba muy orgullosa de esta ilustración pero la verdad es que conforme vayamos avanzando van a ver mi evolución en estos dibujos traté de usar el mismo estilo que uso con mis dibujos arquitectónicos pues porque es en lo que tengo experiencia en cuanto a marcadores entonces un poquito más adelante como que ya le fue agarrando la onda evolucionando un poco más y pues siento que mejoró mi representación pero de inicio yo estaba muy contenta con esto creo que hay unos cuantos errores anatómicos pero pues no está tan mal esta segunda la palabra era descubrir o discover entonces yo pues encontré estos modelos todos los que usé de referencia van a estar en pinterest les dejo un link en la descripción a ese tablero de todos los que usé por si quieren usar mis ¿cómo se llama? mis referencias pero bueno esta la verdad es que me gustó mucho o sea yo nunca había dibujado algo así les digo si han estado viendo toda mi mi pues mi maratón de aprender anatomía sabrán ya que no es lo mío no estoy acostumbrada a hacerlo entonces dibujar a alguien en esta pose y todo fue muy entretenido y creo que salió muy bien lo que no me gustó para nada de esto es esta cosa naranja el naranja no es un color que me guste no es un color con el que tenga experiencia y la verdad es que si batallé mucho para estarle haciendo no me gustó no me gustó como hice las sombras y todo eso y ahorita que estoy viendo se me hace que este color ya se desvaneció los marcadores base alcohol que todo esto está hecho con marcadores base alcohol no son resistentes a la luz de hecho son fugitivos porque están hechos no con pigmentos sino con tintes entonces pues parece que este color es súper 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 fugitivo porque he estado aquí en el sketchbook o sea no es como que yo haya tenido esto colgado no ha pasado ni un mes y ya esto está mucho más descolorico como lo dejé así que bueno este marcador no es de coffee que es de los baratitos después tenemos estos la siguiente es boots y aquí empecé o sea yo ya sabía algunas referencias que iba a tomar ya más o menos tenía la idea pero en esta la verdad es que nada más puse boots en pinterest y seleccioné unas imágenes y así estuve haciendo con algunas esta es highly beaver en pues en unas botas muy largas por eso elegí esta imagen por las botas largas este día murió este marcador este color me encanta lo usaba mucho en fondos y pues murió pero pues no es como que los marcadores mueran y ya los tiran a la basura no sino que pues compras los rellenos de tintas que van a ver enseguida en otro video y pues ya los los vuelves a rellenar y siguen viviendo felices y contentos pero si de momento este fue uno de los soldados coidos de este proyecto siempre que hago en october me termino varios materiales y después tenemos este que fue todo un reto que no estaba seguro si iba a poder hacerlo la palabra es exotic y espero que esto no sea algo racista de mi parte quizás si lo es pero las personas con este tipo de piel para mí son muy exóticas en donde yo vivo no hay tanta variedad tonal la mayoría de personas son como entre mi tono de piel y un tono de piel que le llaman como apiñonado aquí en México y un poco como morenito o sea la mayoría de mexicanos somos como morenos claros y unos cuantos o sea si hay mucha variedad pero casi no hay pieles así de oscuras sé que hay comunidades afrodescendientes aquí en México pero de hecho si son muy pequeñas porque han sido muy discriminadas entonces para mí ver a alguien con este color de piel es muy muy exótico y más dibujarlo porque bueno para empezar no dibujo muchas personas pero este tipo de piel a mí se me hace hermosa y se me hace más compleja que una piel clara esto ya les hablaré un poco de aplicar color en pieles pero este tipo de pieles claras son súper fáciles estas son mucho más difíciles tienes que tener cuidado con el tipo de colores con el que los mezclas porque pueden apagarse mucho para maquillarlas también es un poco más quizá no complejo pero algo a lo que no estamos acostumbrados ahí se notan mucho los errores entonces pues esto se me hacía súper exótico y quería hacerlo así así si se dan cuenta no hay así como que estas líneas casi no tiene líneas marcadas y todo está hecho con marcadores lo cual para mí era un reto sabía que esto se podía hacer o sea hacer cosas más realistas con marcadores pero yo nunca lo había hecho vi a alguien hacerlo y dije bueno vamos a ver si funciona y pues lo hice batalló mucho me tardé mucho más con esta que con todos creo que en esta me aventé como dos horas y todos los demás la mayoría fueron de media hora batalló un poquito con los ojos de hecho utilicé unas técnicas de maquillaje aquí porque este ojo me había quedado más grande y este más pequeño entonces alcanzan a ver ahí que aquí hay una línea blanca y aquí hay una línea negra esto es pues un truco de maquillaje cuando uno quiere que sus ojos se vean más grandes te pones delineador blanco en la línea del agua o sea en esto de aquí abajito o un delineador de un tono muy muy claro y si quieres que tus ojos se vean más chicos o a lo mejor no quieres eso pero ese es el efecto que pasa cuando pones un delineador negro en esta misma zona el ojo visualmente se hace más chico entonces ya que había terminado y este ojo era muy grande y este ojo era muy chico pues a este digamos le puse el delineador blanco y a este le puse el delineador negro y ya como que se acercaron un poquito más pero esto me encantó y me alegra estoy viendo ahorita en pantalla que se está grabando muy bien porque las fotos que saqué no le hacían justicia y repito esto me costó muchísimo trabajo y me gustó mucho es uno de los que más me gustaron de los dibujos favoritos y acá tenemos otros favoritos esta va a ser la única referencia que no van a encontrar en este tablero de pinterest porque este es un autorretrato la palabra era binoculares y pues me dibujé a mí con mis lentes de armazón que están súper gruesos se los iba a enseñar pero no sé dónde están ahorita traigo los de contacto que están así o sea gruesos 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 entonces están tan gruesos que siento que son como unos binoculares y eso fue lo que decidí hacer ah por cierto para quienes no estaban al tanto de mi reto de 365 días es que chando creo que lo dije al inicio del video pero todas estas palabras o sea como estoy practicando anatomía todas estas palabras tenía que traducirlas a un cuerpo humano pues porque es lo que se supone que estoy practicando entonces va a haber ciertas cosas así que no van a ser literalmente la palabra en sí como este día aquí y en ninguna le puse rostro más que esta que vieron acá porque pues no ya iba a ser suficientemente complicado el próximo mes pienso estar trabajando en rostros que también necesito trabajar eso pero ninguna va a tener rostro al inicio les estuve poniendo narices como pudieron ver ya después ya no solo los que estaban de perfil se me olvidó y después dije ah se ve mejor así después tenemos esta palabra que es trek trek o trekking es hacer un recorrido pero similar al senderismo pero se supone que tiene que ser como un reto algo más difícil entonces yo quise representarlo eso en la vida una vida difícil un camino recorrido pues difícil y elegí esta representación de Anne Hathaway en la película de los miserables ella actúa como fan team y hace un trabajo excelente en este también me tarde un montón porque todo esto lo hice con estilógrafos de estos aquí si no hay nada de marcador puro estilógrafo de este este fue el que más usé es una genérico como no le iba a poner nada de marcador ni nada no me importaba si se corría entonces este fue el que usé y acá si usé un punto más grueso pero fue muy muy ternado imagínense así puras rayitas puro asurado se lo acerco para que aprecien un poco más el detalle pues porque me costó mucho y déjenme presumirles todo el el trabajo que hay ahí pero me gustó mucho resultó mejor de lo que creí la verdad es que me daba miedo que no saliera bien pero si salió muy bien y después tenemos estos creo que ya fueron los únicos que hice con con lápiz adhesivo que si como que no quedaron muy muy bien pegados después tenemos pasaporte aquí si pues solo quería que saliera el pasaporte y que saliera la mano pues para hacer a trabajar en algo de anatomía este lo hice dos veces porque la primera vez batalló mucho para hacer estas nubes estas nubes es como algo clásico mío una técnica mía les voy a dejar por aquí un vídeo creo que es el primero que subí en este canal en el que les cuento como entre otras cosas como hago esas nubes ese vídeo trata sobre cosas que se pueden hacer con un blender para marcadores que el blender no sirve para difuminar pues ya lo que indica su nombre esta mano me costó mucho porque en realidad es una no es una mano morena pese a lo que parezca aquí o bueno en la referencia no lo era al menos pero el punto es que es una mano que está a contraluz así o sea le está dando la luz así en la ventana entonces genera sombras muy marcadas y se nota mucho pues los tonos rojizos rosáceos de la mano solo que pues no supiera hacerlo muy bien quedó una mano con un color medio raro bastante oscuro pero está raro aunque quieran que les diga este es otro de mis favoritos este es hike o sea como que nuevamente senderismo pero para este si aquí fue cuando empecé a usar más personajes esta es elizabeth bennett en la película de orgullo y prejuicio en el libro no lo ponen tan nación tan novio pero hay una parte y bueno creo que si dije en el inicio que va a haber aquí un montón de spoilers aquí empiezan los spoilers hay un momento en el que ella va a visitar a su hermana a la casa del señor Bingley porque la hermana se enfermó y ella en la mañana va corriendo a verla había llovido había mucho barro se fue caminando desde su casa hasta la otra casa que era no sé cuánto tiempo este y pues terminó toda pues sí o sea a ella le gustaba mucho caminar entonces por eso le elegí a ella pero particularmente esta escena porque se menciona que terminó toda llena de lodo toda embarrada casi hasta la rodilla la referencia no tenía esto pero yo le puse esto pues para indicar que estaba así toda embarrada y pues me causa mucha gracia esa escena en la que llega ahí a donde están desayunando las hermanas de Bingley y el señor Darcy y Darcy como que hoy está toda sonrosada por la caminata y no sé qué tanto y la hermana del señor Bingley pero cómo puede ser que haya venido así miren su cabello y las enaguas estaban entonces así me la imagino después tenemos la palabra sol y pues nada más puse un aterdecer y con alguien así como que viéndolo porque no había qué poner después tenemos la palabra nómada y pues también aquí no se me ocurrió mucho así que encontré una imagen con unas dunas y alguien ahí parado que también este como que no me salió tan bien y tampoco es como que haya mucho aquí de anatomía verdad pero a final de cuentas también tengo que practicar esto porque les digo que no me salió tan bien esta también me encantó la palabra era snack y espero que quienes hayan visto la serie pues de inmediato sepan a qué se refiere esto quienes no esto es de la serie de Friends en una escena en un episodio donde Rachel y Chandler se enamoran se vuelven locos por un pastel que le llegó a la vecina me parece o sea les llegó a ellos por error lo empezaron a comer y estaba buenísimo y se obsesionan con él todo el episodio se la pasan hablando del pastel llega un momento en el que se están peleando por él en el pasillo o sea compran más pastel compran varios de esos y se lo comen ellos solos llega un momento en el que se están peleando en el pasillo se les cae el pastel y de todos modos deciden comérselo y dicen bueno nos comeremos la parte de arriba la que no tocó el piso y están ahí en esa situación muy muy pues muy curiosa muy extraña y mientras están ahí enseguida justo en esta escena enseguida va llegando Joy los ve y pone cara como que parece piensa uno que los va a regañar pero no él saca su tenedor cuchara no sé de dónde y se sienta a comer con ellos esta escena me encanta y me encanta cómo quedó esta ilustración en general incluso el fondo que le puse este morado al inicio no me di cuenta o sea nada más lo escogí porque sentía que combinaba bien pero de este color era la la puertita es como un símbolo pues de Friends entonces me encantó y aquí ya vemos que mejoré con mi manejo del naranja después tenemos esta otra imagen ven aquí nuevamente problemas con el pegamento esta palabra era remoto y pues había varias formas de interpretarla yo la tomé como algo que está así muy remoto remoto o sea lejísimos entonces agarré esta escena de la película The Martian donde un astronauta se queda parado en Marte y creo que es agrónomo agrónomo no recuerdo qué especialidad tiene porque pues iban varios en esa expedición pero él se queda varado ahí entonces pues para sustentarse a sí mismo empieza a poner las plantitas y encontró esta imagen no sé qué tan bien creo que en pantalla sí se nota un poco más en persona o al menos así como yo lo estoy viendo como creo creo que no da esa sensación pero en esta en esta imagen esto de aquí es la mano o sea él está tomando la cámara entonces básicamente es esto de aquí que creo que sí se nota bastante bien o sea creo que sí sí lo hice más o menos bien esto de aquí y pues bueno no le puse tanto el fondo es como que lo que no me gustó tanto pero bueno una película más después la palabra era horizonte y pues encontré esta imagen en la que yo quería que fuera así alguien como jugando con el horizonte que se destacara mucho más y encontré esta imagen de alguien que está pues parado en la orilla pero extiende las manos como si las estuviera poniendo en el horizonte creo que no se trasladó muy bien eso a dibujo porque pues lo interesante es verlo así en vivo así como que pues no sé se siente demasiado manipulado pero bueno ahí está la palabra horizonte y después tenemos esta palabra que es rom que es algo así como que vagar vagabundear deambular sí creo que es la mejor traducción deambular esta tiene una historia nada más busqué un modelo así con las manos en las bolsas porque hay una historia detrás de esto mi mamá una vez estaba con unos amigos en otra ciudad en otro estado bastante lejos habían ido a un evento y se fueron de donde estaban allí y se fueron como digamos a curiosear la ciudad pero en ese pues sí andar por allí andaban en un vehículo entonces eran varias personas en un carro y andaban pues sí nada más turisteando en eso se encuentran a otra persona del grupo el novio de una de sus amigas y se lo encuentran así caminando bien campante con las manos en las bolsas así como que viendo todo a su alrededor bien tranquilo bien relax pues reambulando precisamente pero la gracia de esta historia es que él se los ve y se emociona mucho y se les acerca y ellos ay hola ¿cómo estás? y nada más nos saludan y ya se van y él está como que no 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 se vayan yo me voy con ustedes y ellos le dicen no no es que ya no cabes ya estamos ya está lleno el carro ya no cabes y él no 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 me dejen y nada más pues le dijeron eso de que pues ya no cabes nos vamos y se fueron entonces después de varias horas ya en el lugar en el que se estaban quedando pues ellos ya estaban ahí mi mamá y sus amigos llega esta persona y les dice es que yo me perdí me salí y pues me perdí y ahí andaba yo tratando de ver dónde estaba y cuando los vi a ustedes dije bueno ya por fin voy a poder llegar ahí a la casa pero ustedes se vinieron sin mí y pues estaba el pobre casi llorando y todos pero es que pues te veías bien tranquilo traías las manos en las bolsas bien relajados no pensamos que estuvieras perdido entonces cuando oí o pensé en algo para esta palabra que era deambular pues me lo imaginé con las manos en la bolsa y nada más vagando y pues por eso encontré un modelo en esa posición y lo copié después tenemos la palabra guidebook que es algo así como una guía no lleva muy bien que dibujar aquí así que solo busqué esta palabra en Pinterest y me salió esta imagen y me gustó mucho le hice en chiquito a propósito porque no me daba miedo hacerlo en grande la verdad la verdad es que me gustan mucho como quedaron las manos igual el coloreado la aplicación de color me gustó y me gustó todo de esta imagen solo hay un pequeñito pequeñito detalle y es que les digo que pues esto está en otra hoja o sea está pegado pero está pegado eso y está pegada a la imagen ¿por qué? porque yo había hecho el pues si la online que hago o sea el recuadro este y no me gustó me quedó muy muy cortito entonces dije ay lo recorto y lo pego y ya no se va a notar y esa era mi intención pero pues resulta que esto pues todo esto se alcanza a ver ahí yo creo que se traspasa todo esto entonces pues este pedacito no alcanzaba a tapar todo esto así que tuve que pegarlo en otra hoja blanca y después pegar la hoja blanca aquí y aquí es ya cuando empecé a usar el spray el pegamento en spray y pues ya ven que está un poquito más prolijo esta ilustración también es de mis favoritas me encantó la palabra era grungy y este es como pues sucio un poco descuidado originalmente pensaba hacer maquillaje grunge que es un estilo de maquillaje pero después me di cuenta que iba a tener que ser algo como la ilustración de acá que lo iba a tener que hacer así más realista más difuminado y todo y dije no no me da la vida así que me fui por pues un estilo grungy y encontré esta chica me encantó el estilo me encantó como me quedó la piel o sea siento que todo está muy cohesivo me encanta así como este también siento que la paleta de colores muy cohesiva siento que está también y pues me gustó mucho ese después tenemos la palabra journal pues que puede ser como un diario o pues hay distintas formas de hacer como pues a lo que le llaman journal yo nada más dije que hago y encontré esta chica que está pues como escribiendo en su diario no quise ponerla así ya porque me dio flojera pero nuevamente me gustó la posición en la que estaba y pues me di cuenta que disfruto mucho dibujar gente así como que en estas posiciones como pues hechas bolitas con los pies de platos o así no sé me gusta me hace más interesante después vamos nuevamente con las referencias televisivas o de películas la palabra era drive conducir y pues puse esta imagen hice esta ilustración de la película de Mean Girls o Chicas Pesadas creo que se llamó en Latinoamérica donde están pues las Mean Girls en su auto y le dicen no me acuerdo cómo se llama pero el personaje de Lindsay Lohan le dicen que ándale tonta o bueno no recuerdo qué palabra bueno sí recuerdo pero no quiero que YouTube me censure y le dicen súbete vámonos vamos de compras o algo así es como una escena muy icónica entonces la quise poner después tenemos la palabra rich que es como como una cresta y pues fíjense que en este año en las listas hubo como muchas cosas muy similares como que senderismo o hike trek o sea muchos campamentos o sea como que muchas cosas de exploración el punto es que pues hice esta imagen no me gustó no me gustó tanto el fondo o sea de aquí para acá sí pero el fondo este de las montañas como que no me gusta tanto y casi ni se ve de hecho creo que en pantalla prácticamente no se ve el el personajito que está allí parado o sea en sí lo que es la cresta pero bueno ahí está y después tenemos la palabra uncharted no sé cómo se pronuncia esto pero yo solo recordaba que así se llamaba una película que recientemente protagonizó Tom Holland y pues lo busqué porque así se llama un videojuego y pues busqué eso y lo hice y más o menos me gustó cómo quedó esto no me gustó tanto el pantalón pero sí me gustó mucho pues la playera y todo las manos están medio raras aquí las manos las arruiné o sea el boceto estaba bien pero ya cuando le puse tinta y eso a veces me pasa ya cuando le puse tinta pues por ejemplo aquí me fui más hacia acá en vez de así pues sí un poquillo lo arruiné pero ni modo después acá está una de mis favoritas que es Cleared Off en Lizzie McGuire la serie de Lizzie McGuire la palabra era rinoceronte y pues yo no sabía qué dibujar en rinoceronte y a ver ya les dije la serie y por qué la palabra pero bueno según yo hay un episodio o había un episodio de Lizzie McGuire en el que era el día de la foto escolar que pues los gringos hacían un montón de drama con eso y justo ese día a ella le salía un grano en la frente y hacía un montón de cosas este para quitárselo y o sea se hacía más grande el grano y ella decía que era como un rinoceronte estuve buscando ese episodio pues para tomar una imagen referente no encontré ese episodio por ningún lado y aparentemente nunca existió ustedes díganme si se acuerdan de eso o se acuerdan de eso en alguna otra serie porque según yo era la de Lizzie McGuire o sea me acordaba del episodio pero no me acordaba bien de la serie y lo busqué y no si hay un episodio que habla de un día de la foto que no es esta imagen pero hay un episodio que habla del día de la foto y el drama de ese episodio es que los papás quieren que se ponga un suéter horrible que le regaló su abuelita y ella no se lo quiero poner porque pues es un suéter horrible y pues de eso se trata el episodio que no tiene nada que ver con el grano después dije ok tal vez puede ser de Sabrina la bruja adolescente pero tampoco encontré ningún episodio que se le pareciera entonces es que estoy segura que yo no me lo inventé o sea es un tema que podría ser fácilmente de cualquier serie pero bueno al final dije pues ya no encontré la serie pero vamos a dibujar a Lizzie McGuire en representación de ese capítulo que estoy segurísima que yo vi en algún momento y pues aquí le tenemos a Lizzie McGuire que para no creo que nunca lo he dicho en este canal Hilary Dove es mi artista favorita de todos los tiempos es la única artista que admiro es la única artista a la que iría a un concierto después tenemos este todo arrugado que es que hubo problemas con la página de ahí atrás y no se pegó bien la ventaja que tiene el pegamento en aerosol es que en teoría lo puedes reacomodar entonces lo puedes despegar y volver a pegar y tuve un problema con el de atrás lo despegué y lo volvió a pegar pero al momento que lo despegué pues sí como que se robó o se lastimó la hoja esto bueno la palabra era campamento y encontré esta imagen pues yo nada más quería que hubiera un humanito por ahí no me gustó para nada nada de aquí me gustó no me gustó cómo quedó ella no me gustó esta cosa que se supone que es una tienda de campaña no me gustó el sol como se ve como que se supone que iba saliendo o metiéndose no sé no creo que iba saliendo se suponía que pues que pues estos rayitos iluminaban y hacían encontrar luz esto pero ahí está de más cerca no me gustó ese es el punto bueno ese es el negrito del arroz como decimos por acá después tenemos esta es Anna Taylor Joy en la portada de una revista de Vogue la palabra es rust u óxido y esto tiene que ver con una película que salió recientemente que yo no he visto que se llama Ogles sí Ogles que es un que trata de un futuro distópico en el que las personas a cierta edad reciben una cirugía para ser considerados hermosos y básicamente en eso está basada su sociedad les digo que yo no vi la película creo que está en Netflix pero si oí el audiolibro creo que sí lo terminé no me acuerdo pero me dio curiosidad porque se supone que esos libros salieron en la misma época que salió Los Juegos del Hambre ahorita hablamos de eso Los Juegos del Hambre y Los Juegos del Hambre me encantan vamos a hablar de eso repito entonces me dio curiosidad hoy el audiolibro no vale la pena la verdad nada de eso no vale la pena pero sí el punto es que a los rusties los rusties somos nosotros porque les digo que este es un futuro o sea para cuando se sitúa estos libros esta película pues ya nos extinguimos o sea ya le dimos en la torre al planeta y ya saben ese tipo de temas entonces las personas o la generación que le dimos en la madre a ese planeta somos los rusties entonces pues dije pues cualquier humano no de esta época es un rust pero elegí concretamente a Anna Taylor Joy creo que dije a Anna Taylor Joy porque yo la considero hermosísima me encanta de hecho hay otro dibujo de ella por aquí pero tiene los ojos un poco más separados de lo normal o sea si es algo que yo veo no por favor no lo tomen como una crítica a ella porque luego he dicho otras cosas así y se me van encima pero o sea es una característica de ella que digamos que la hace imperfecta pero yo la sigo viendo preciosa y hay un momento en ese libro de Oglis que se le presentan a la protagonista precisamente revistas para que vea cómo era el mundo antes y ella se sorprende mucho porque en su cultura ella está muy acostumbrada que las personas como ella que son normales que vendríamos siendo pues como cualquiera de nosotros se llaman a sí mismo Oglis porque tienen un montón de defectos con los que nacen como que tiene el nariz quizá muy grande muy chica muy redonda ella me parece que también tiene los ojos muy separados entonces le presentan estas revistas que creo que tienen como 300 años de antigüedad y a ella le sorprende mucho porque dice es que son personas son Oglis y los ponen ahí como si fueran bellísimos y no sé qué y le sorprende mucho entonces quise poner precisamente una revista y de alguien que creo que le hubiera podido sorprender a ella porque pues nosotros la vemos creo que nosotros vemos a Anna Taylor Joy preciosísima y ella quizá la vería como pues alguien feo básicamente por eso está aquí después tenemos la palabra expedition aquí yo no sabía ni qué dibujar después me acordé de una escena de la que les voy a hablar más adelante que en este momento o sea el día que ella lo iba a dibujar se me olvidó no lo había notado entonces estuve buscando buscando y dije es que lo único que se me ocurre son los juegos del hambre y yo no quería poner los juegos del hambre porque ya tenía pensado hacer algo más adelante con respecto a los juegos del hambre y pues dije no es que va a ser demasiado pero no se me ocurrió nada más así que pues nada más tomé una imagen de Katniss y la dibujé y el color de piel es mucho más oscuro de lo que uno se podría imaginar o sea esta no es Jennifer Lawrence está mucho más oscura su piel porque en los libros Katniss es de piel un poco más oscura de hecho se teoriza que es como su ascendencia es de origen indioamericano entonces pues la pinté un poco más oscura pero no me gustó tanto como salió esta imagen creo que no contrasta lo suficiente con el fondo y es que en esta imagen la original estaba de fondo el bosque y tenía o sea los verdes eran así verdes muy vivos yo normalmente cuando dibujo árboles o bosques uso verdes más secos pero aquí quise poner así un color más vivo y pues no me gustó después tenemos estos son de los que desde un inicio ya tenía planeado que iba a hacer tenemos de este lado Scarcrow que es un espantapájaros este es Tom Welling en la serie de Smallville de hecho esto sale en el episodio piloto en su escuela secundaria bueno quien no haya visto Smallville o que no sepa que es Smallville es la serie de Superman antes de que Superman sea Superman o sea narra como la adolescencia de Clark Kent y es protagonizado por Tom Welling cada año hacían una broma que alguien lo hacían el espantapájaros lo desnudaban nada más lo dejaban en ropa interior lo amarraban a una estructura de espantapájaros en medio de un campo y lo amarraban y le ponían la S creo que era de la secundaria o no sé por qué pero le pusieron ahí como la S pues en este caso es porque era Superman y le ponen un collar que casualmente tiene kriptonita por eso no se podía soltar pero pues sí cuando pensé en espantapájaros y espantapájaros traducido a un ser humano pues luego pensé en Tom Welling cuando lo hicieron literalmente el espantapájaros después tenemos este creo que no lo van a reconocer a menos que de plano sean muy muy fans de los juegos del hambre este la palabra es cámara y este es Pollux uno de los AVOX si no saben de los juegos del hambre no van a saber que es un AVOX pero básicamente es como un prisionero del Capitolio o ustedes siganme la corriente es un prisionero del Capitolio que escapó y se volvió a los rebeldes a donde va a ser la rebelión él sale hasta la película de Cien Sajo por los libros de Cien Sajo él junto con su hermano son los que están filmando a Katniss para hacer la propaganda para la revolución pero lo puse en cámara porque Katniss al inicio o sea como que no los más bien los deshumaniza un poco porque dice que traen unas estructuras muy grandes y muy no sé qué tanto que son pues las cámaras que traen él y su hermano y entonces los ve y dice parecen unos insectos entonces les dice insectos una buena parte de la trama que le están acompañando le dice insectos ya hasta como que demuestran su valía para ella entonces si dice uy ay es que pues si son personas entonces ya les pregunta sus nombres y hay un momento muy bonito donde tiene una interacción precisamente con Pollux lo puse a él y no a su hermano porque Pollux creo que tiene una historia un poco más triste porque Pollux es Avox su hermano no bueno es que a estos esclavos no nada más son esclavos sino que les cortan la lengua para que no puedan hablar eso es un Avox y Pollux es un Avox su hermano no entonces lo elegí a él porque tiene una interacción que me encanta la canción de The Hunger Tree que canta Katniss se la canta o sea en la película y en el libro por primera vez sale cuando se la está cantando a Pollux y la están filmando sin que ella se dé cuenta y pues ya después se distribuye todo pan y me encanta esa canción entonces por eso elegí a Pollux y pues cámara porque muchas veces o sea Katniss les decía insectos pero yo he oído que muchas veces pues a los que a los camarógrafos igual nada más se refieren a ellos como el cámara o los cámaras entonces pues Pollux pues es el cámara así que no sé no sé tenía que poner algo y acá tenemos nuevamente esta hoja se me lastimó también como pueden ver tenemos nuevamente a Anna Taylor Joy estoy esta vez en el papel de Emma se dan cuenta que me gustan mucho las películas pero sobre todo los libros de época no me mencionen Bridgerton eso no cuenta eso no es de época no me lo mencionen por favor pero Emma me encanta es de mis películas favoritas la palabra era camino entonces estuve pensando camino 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 o sea había palabras así que me costaban un buen y camino me acordé de esta escena en la que Emma va caminando con su amiga se me olvidó el nombre de su amiga no me puedo acordar pero van caminando precisamente en ese camino después se encuentran al pretendiente de ella Emma es una chica rica su amiga no entonces Emma como que quiere hacer que su amiga viva como como ella pero pues no se puede y ahí hay conflicto me encanta ese libro y me encanta esa película y encontré esta escena que me encantó y dije a ver si me sale a ver si me sale y si me salió me tardé más que en otras según yo no está realmente complicado pero sí como que tiene muchos detalles y no sé pero me gustó mucho cómo quedó de hecho hasta me gustó el fondo de muchas no me gustaron el fondo el fondo traté de que estuviera mucho más claro porque creo que ese es mi error muchas veces cuando hago así como bosques o algo así cuando es arquitectura la arquitectura sí o sea el edificio muchas veces sí pesa lo suficiente para sobreponerse al fondo pero ya me di cuenta que en estos no en estos tengo que como que disimular un poco el fondo y en este caso salió muy bien la siguiente palabra es jumbo que pues jumbo lo podemos traducir como enorme o algo grande y aquí no sabía muy bien qué hacer entonces decidí que iba a buscar algo para jugar con la perspectiva que se viera así gigante o sea como que tú lo estás viendo de abajo y pues se veía así muy grande entonces me encontré esta imagen que me gustó mucho la hice un poco más exagerada yo que como estaba originalmente en la referencia es la primera vez que hago una figura humana en perspectiva yo creí que sí me iba a salir muy bien porque pues tengo un montón de práctica con la arquitectura en perspectiva pero sí le batallé la dibujé dos veces bueno más bien tres veces las dos las primeras la primera vez salió horrible la borré empecé otra vez tampoco me gustó la volví a borrar y aquí me estrené esto de aquí que son unas minas las van a ver en el siguiente haul son minas delgaditas del 05 no se alcanza a ver ahí si se alcanza a ver ahí son de colores compré el que viene con un montón de colores y lo bonito de estas a ver si no me mancha la hoja es que se borran se borran súper bien entonces pues yo las compré pensando precisamente en todo esto de las figuras humanas que creo que aquí son muy útiles para que textura no tanto pero para figura humana creo que sí son muy útiles para dibujar las líneas guías entonces las dibujé pues pensando en esto y las usé las estrené aquí en esta imagen y sí me ayudaron bastante con estas hice las líneas de perspectiva y un poco de la forma y ya como que fue saliendo ya después perfeccioné un poco más el boceto con un lápiz de mina ordinaria y pues ya después lo demás al inicio sentí que me había gustado más en boceto de hecho les estará apareciendo aquí una imagen nos da muy buena calidad porque la tomé en la noche todo lo dibujo en la noche pero pues ahorita que lo estoy viendo ya me gustó no tanto aquí hay problemillas les voy a hacer un video hablándoles de marcadores y les voy a mencionar porque esto no me gusta tanto y es cierto tipo de marcadores para mí todos eran iguales pero ya vi que no después tenemos esta imagen que es navegante aquí sí no sabía qué hacer porque originalmente tenía pensado no estaba así como que 100% segura pero había pensado dibujar a Finn y Coder de los juegos del hambre nuevamente pero dije es que ya es demasiado juegos del hambre o sea es la de Katniss es la la de Pollux y va a ser esta otra y pues no ah y por cierto en esta en esta de Katniss de que les digo que era expedición y que no no sabía qué hacer es que yo ya tenía pensado aquí qué hacer y de hecho hubiera ido muy bien con esta otra imagen de Anna Taylor yo vi de este lado pensaba poner en una expedición el momento en el que se van de expedición como que hacen un picnic en en el bosque o en no sé dónde Emma y varios de sus de sus amigos y están todos ahí pues tomando el té muy elegantes todos con sus sombreros y todo y o sea eso era lo que pensaba hacer de expedición pero a la hora de la hora se me olvidó y la verdad qué bueno que se me olvidó porque esa escena hubiera sido muy complicada porque tenía mucha gente y la vestimenta pues es como esta no es tan sencilla entonces qué bueno que no la hice pero bueno cierro paréntesis entonces por eso originalmente no iban a ser tantas de los juegos del hambre nada más iban a ser esta de Phoenix y la otra de Pollux pero pues ya no o sea ya esta iba a ser la tercera y entonces seguí pensando pensando y dije pues es un pirata y luego me acordé de Peter Pan Peter Pan es de mis cuentos favoritos no me gusta la versión de Disney de hecho creo que no me gusta mucho Disney porque aquí no hay nada de Disney este y no me gusta la versión de Disney pero decidí poner este no es el Capitán Garfio este es el Capitán Barba Negra me parece de la película Pan de 2015 creo que es 2017 no me acuerdo pero esa película a nadie le gustó a mí sí a mí me encantó es mi película favorita de Peter Pan hasta el momento me encanta si no la han visto se las recomiendo no la ven tanto así como que una muy muy clásica de Peter Pan si a ustedes les gustó la versión de Disney probablemente esta no les vaya a gustar pero hay un momento justo cuando llegan a Nunca Jamás que los recibe este pirata que me encanta cantan una canción ese momento me encanta si tiene un buen sonido o escúchenlo con audífono se me hace súper poderosa esa escena y bueno pues decidí dibujar a este Capitán Barba Negra creo batalló un montón para esto porque es como metálico no se nota mucho que se supone que es metálico pero batalló mucho para esto porque era como metálico pero que era como metal como entre no sé cómo explicarles rojizo o verdoso vayan a ver las referencias si les interesa algo de esto pero batallé mucho con esto y al final no salió tal como lo esperaba pero pues bueno ya se entiende lo que es dicen por ahí y después tenemos la palabra violín aquí yo sabía sí o sí qué iba a hacer desde un inicio o sea si pienso en violín y pienso que sea una figura humana pues luego pienso en Bania Harvest Green se llaman se apellidan Harvest Green o Harvest Green no me acuerdo pero los de The Umbrella Academy la primera temporada está buenísima la segunda no me gustó la tercera ni me acuerdo creo que es medio sí y la cuarta está demasiado rara ya terminó The Umbrella Academy pero bueno en la primera temporada todo el problema lo origina Bania porque tiene yo ya les advertí de spoilers porque tienen problemas digo perdón tienen poderes que ni siquiera sabía que tenía y están muy incontrolables y en esa al final de esa temporada se convierte en el violín blanco ella tocaba el violín y de hecho en el cómic porque toda la serie está basada en cómic en el cómic original de hecho así se le llama como el violín blanco entonces pues obviamente la iba a dibujar a ella y pues la dibujé a ella creo que no se nota mucho que es de ella pero pues sí las camisas grandes que ella suele llevar y encontré esta imagen que no se notaba tanto que esto era un paraguas pero pues le hice un poquito a los piquitos para que se vea que era un paraguas y la última imagen también me gustó mucho aquí no sabía qué hacer lo estuve pensando un buen la palabra es landmark que podría ser punto de referencia pero yo lo tomé más pues es como lo mismo como un hito en arquitectura a un punto de referencia tal como yo entiendo la palabra landmark lo llamamos un hito de hecho me imagino yo que el equivalente a hito en arquitectura en inglés sería landmark la verdad no sé pero estuve pensando o sea en si fuera arquitectura sé perfectamente qué tipo de cosas hubiera dibujado pero aquí no sabía qué o sea como un hito alguien que sea un hito o para mí o sea si fuera un hito para mí pues sería Hillary Dove que es la única artista que de veras me gusta pero estuve así pensando y dije ok en la vida de una persona un hito yo creo que no hay nada tan grande así como un hito como un embarazo o sea pues para empezar de ahí venimos todos o sea ahí empezamos todos y cuando alguien se embaraza una mujer se embaraza y o sea le cambia la vida por completo a ella y a las personas a su alrededor a la pareja a los papás de ella que van a ser abuelos o sea todos les cambia entonces creo que no hay algo más icónico en la vida de alguien que un embarazo o sea sin un embarazo tú no me estarías viendo si tu mamá no se hubiera embarazado de ti entonces pues nada más busqué embarazo en Pinterest y encontré esta modelo que me encantó y creo que la capturé muy bien me gustó cómo quedó la piel aquí vamos con lo de la piel que les mencionaba creo que casi al inicio del video la piel así clara es bien fácil a lo mejor a ustedes se les hace difícil veo mucho que preguntan por todos lados que cómo se mezcla la piel o cómo tener colores piel los colores piel son bien fáciles o sea es un color más véanlo así como un color más y la verdad entre pieles estas pieles bien claras las pieles que sí son difíciles al menos para mí son las pieles más oscuras porque les digo ahí cualquier error se nota mucho aquí no tanto o sea bien esto estos son colores prácticamente grises y vean que bien se ven que bien dan esa sombra les voy a enseñar de una vez les iba a decir que luego pero no de una vez les voy a enseñar el combo que hasta ahorita me está gustando mucho de colores el color base aquí que es el color que he estado que uso casi siempre en Copic se llama E50 o es el código E50 y se llama Excel es el color que casi siempre uso en los colores así claros si es un poquito más rosita uso otro color pero lo termino combinando con ese les dejo por aquí un video en el que hablo de las equivalencias de Copic con el nombre pueden encontrar equivalencias en varias marcas creo que pueden encontrar ese mismo color en Fine Color en Fine Color sí segurísimo porque de hecho lo tengo en Fine Color y en Touch por si les interesa ese color en específico si no pues nada más fíjense más o menos cómo está ese colorcito o búsquenlo en internet en internet el tono Excel es el tono base y estos que he usado mucho para dar sombras no nada más aquí los usé a lo largo de todos los dibujos que estuvieron viendo son en Copic no me acuerdo cómo se llaman pero el código es el E70 y E71 esos son los dos colores que están aquí son como colores moraditos van a estar viendo swatches por aquí me encantaron esos tonos y creo que se ven muy bien aquí por fin le atiné el color del fondo eso es lo que más me falla ya he mejorado mucho en eso pero todavía pues vieron algunos que sí dije uy como que me falló aquí entonces el color del fondo me gustó mucho y con esto por fin termino Inktober pero yo no termino mi reto miren estoy a la mitad a la mitad no estaba pensando si tomarme un mes de descanso pero no voy a seguir al menos un mes más quizá después me tome otro mes de descanso pero de aquí en adelante el siguiente mes voy a estar trabajando en rostros así que suscríbanse si quieren ver cómo voy avanzando creo que aquí se nota ya mi avance vayan a ver la playlist que les dejo también por aquí para que vean todo lo que he avanzado en esto de anatomía para que vean que yo no empecé así yo soy mala para la anatomía a lo mejor aquí no les parece pero sí o sea esto es con práctica amigos muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video paz paz